¿Qué es la Provincia de la Fundación? Me dijeron dos funcionarios del gobierno provincial, Karina conoce más la provincia o recorrió más la provincia con la Fundación que el propio Daniel. ¿Verdad que fuiste a todos los municipios? No, Daniel conoce la provincia mucho mejor. La verdad que sí, conoce la provincia mucho mejor que yo. A ver, cuando vos sos la mujer de un gobernador, la verdad es que es el lugar desde el cual vos podés colaborar y ayudar. Y lo sentís como una responsabilidad moral, más allá de lo que tenés la posibilidad de hacer solidaridad y de ayudar y colaborar y acompañar en los esfuerzos, es fantástico. Y además, vos pensás que donde yo vaya es normal que la gente me entregue una pila de cartas con pedidos, con cosas. Si tuvieses que hacer tu propia valoración de preocupaciones de la gente que conoces en estas recorridas, que son muchas, ¿no? Porque, qué sé yo, de los cinco días de la semana, ¿cuántos días estás recorriendo la provincia? Y por lo menos tres veces por semana vamos, o vamos al interior, seguro vamos al interior y al conurbano. ¿Y cuál es la principal preocupación de la gente? Las de todas las que saben, bueno, obviamente el tema de inseguridad, más en el conurbano que en el interior de la provincia, inflación, vivienda, vivienda es un reclamo realmente también muy importante. Y el tema de inseguridad, o sea que lo planteaste, es como uno de los temas también en esta etapa de campaña, ¿no? De acá a octubre, al menos el que están planteando todos los candidatos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? De los problemas más grandes que hay que solucionar. Vos, de tus recorridas, de también el lugar que ocupás, más allá de que no sea ejecutivo, estás al lado del hombre que maneja la provincia más importante del país. Y que ha reconocido la inseguridad desde el momento que asumió y se ha ocupado, preocupado. Y te digo que es una de las cosas que más lo angustian a Daniel cuando es el tema de inseguridad. Cuando ve hechos delictivos que además hoy son de una violencia tremenda. A ver, yo no soy quien para hacer evaluaciones de seguridad y inseguridad en la provincia, porque ya te digo, es un tema bastante complejo. Sería una pregunta que te deberías hacer, que Daniel, mejor dicho, te la podría contestar mejor. Un poco lo que veo a simple vista es, hay municipios por ciertas características que pueden ser más seguros que otros, pero considerá que en Tigre, por ejemplo, vos tenés el 35, 40% de su territorio, que son countries, que tienen su seguridad privada. Por eso es muy difícil comparar, es un municipio chico. Con lo más amor. Vos pensás que Tigre es 2.000 veces más chico que toda la provincia de Buenos Aires. Después tenés otros municipios donde obviamente que tienen muchos, vos agarrás la matanza, tienen 2 millones de personas. Yo lo que veo que está pasando acá últimamente es como que hay como una confusión. Es decir, se están planteando una elección, es una elección legislativa, donde los candidatos son Massa de Narváez, Mo Venegas, Margarita Stolbizer y Insaurralde. Daniel, como presidente del Partido Justicialista, obviamente acompaña a su candidato, que es Insaurralde. Pero por eso es raro que ponga una la pelea Massa Scioli cuando Daniel no es candidato. Daniel es gobernador, que además es gobernador tanto de Sergio Massa como de Martín Insaurralde. ¿Te enojaste cuando pasó lo de Malena Massa? Me hubiese enojado con Daniel si le contestaba, pero la verdad es que Daniel ha sido siempre un caballero y me hubiese sorprendido que lo haga. ¿Y comprendés esa bronca o esa pasión de la campaña, siendo que vos tenés tantas campañas y tantas...? A ver, a veces en las campañas se exageran algunas actitudes. Me gustaría que, además Daniel siempre ha sido una persona muy respetuosa, muy educada y nunca ha sido de atacar a nadie. Así que me encantaría que todos sigan su ejemplo.